Luces de colores Un ambiente alegre ya se empieza a respirar Paz entre los hombres ya llegó la Navidad Duermen los pequeños esperando despertar Y abrir los regalos que les dieron sus papás Pero ahí en la calle donde el frío ha de calar Muchos corazones no conocen la verdad Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Él es el Mesías que esperábamos ayer Padre y consejero la promesa de Israel Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás Al Salvador que nació Daba, 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 Paz Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén Y no has conocido al niño Dios que duerme en él Ven y entre nosotros esta noche encontrarás El Salvador que nació El Salvador que nació Hoy encontrarás El Salvador que nació Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Belén Ha nacido el rey Alabances al rey Alabances al rey Alabances al rey Al rey de Israel Pastores y magos vinieron a ti A rendir adoración Ángeles ahora cantan Cantan a Dios Nueva canción Pues al mundo ha llegado El regalo de Dios Paz y salvación Alabances al rey 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 Al rey de Israel Alabances al rey 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 Yeah, mamá Hace tiempo atrás La risa y la diversión Un hechizo de más allá Lo silenció Los niños de la región Perdieron su imaginación Su infancia se marchitó Y crecieron veloz La comida perdió su sabor Y no había sazón Siempre era tierno allí Más nunca era navidad Había frío en el corazón Y lamentos en el hogar Todo era gris Cuenta la historia que Un niño fue y descubrió Un libro empolvado escondido En un rincón Su asombro se despertó Una historia lo cautivó Era un cuento de risas Llegado sin prevención En voz alta el encanto Le dio y el hechizo acabó El pueblo se reunió En la plaza de la ciudad Volvieron a creer Y una luz comenzó a brillar Un ritmo se escuchó Que le puso a su corazón Los grandes dejaron atrás Su fachada y formalidad Y juntos cantaban Un ritmo se escuchó Un ritmo se escuchó ¡Oh! 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 La razón de celebrar el tiempo de Navidad, es porque Cristo nació. Él es vida y esperanza para la humanidad, es el Hijo de Dios. Amigos, junto con ángeles hoy, cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. El regalo más hermoso que Dios al mundo dio, fue su Hijo Jesús. Vino a darnos vida eterna, vino a dar salvación, y a mostrarnos su luz. Junto con ángeles hoy, cantemos a una voz. Gloria en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Gloria en las alturas, Cristo Jesús nació. Jesús nació en el Salvador, Jesús. Llegará a luz, mi Hijo, el ángel a José. Le dijo, y amará su nombre Jesús, y en su amor y plenitud. A su pueblo guiará, a su justicia y verdad. Por eso fue una noche de paz. Por eso fue una noche de paz. Por eso fue una noche de amor. Desde el cielo descendió, y su trono él dejó. En humildad nació, la profecía se cumplió. Tu nombre es, sobre todo nombre. Gracias. El Rey, deформación y paz. Del Rey, Principe de paz. Operación e inclusión de Dios. Las nit potencias, Él eres admirable. Llegará a ser la vieja, сил, y sold pesar våreo a弓ás. Salvo atención a Dios, gluerosamente y humildad no. Damos honor a ti Esa noche no fue igual Fue especial Pues nació el salvador de la humanidad Él quitó todo dolor Y en su lugar puso su amor Un amor que es infinito Un amor sin condición Tu nombre es Sobre todo nombre Príncipe de paz Glorioso Rey Eres admirable Asombroso y sin igual Hoy es Navidad Hoy es Navidad Y damos honor A ti Nada que hacer Ni a dónde ir Sin esperanza A su vivir Sin ilusión Ni dirección Y sin remedio A su dolor Hasta el día Que del cielo Nos llegó Dios con nosotros Emmanuel Regalo eterno A toda su creación Dios con nosotros Dios con nosotros El anciano De días Encarnado en un bebé El Mesías prometido por amor Dios con nosotros Dios con nosotros Es Vimos la luz Y el resplandor Y el resplandor De aquella estrella Que nos llevó Hacia el lugar Donde nació Donde nació Nuestra esperanza Nuestra esperanza Y salvación Y salvación Pues ahora Desde el cielo Nos llegó Dios con nosotros Emmanuel Regalo eterno Regalo eterno A toda su creación A toda su creación Dios con nosotros Emmanuel El anciano De días Encarnado en un bebé El Mesías prometido por amor Dios con nosotros Dios con nosotros Es Dios con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Emanuel Regalo eterno A toda su creación A toda su creación Dios con nosotros Dios con nosotros El anciano De días Encarnado en un bebé El Mesías prometido por amor Dios con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Es Es Dios con nosotros Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el salvador En un establo de Belén iba a nacer Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver El salvador en un pesebre en vez de fuerte débil fue Fue como raíz en tierra seca como ver A un renuevo castigado por el sol Fue como una llama en la tormenta como ver Solo una gota en el desierto descender Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo Que puede en él creer sin distracción Bienaventurado aquel que puede recibirlo Y dar al rey morada en su interior Y en su corazón Darle habitación Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el salvador En un establo de Belén iba a nacer Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver El salvador en un pesebre en vez de fuerte débil fue Fue como raíz en tierra seca como ver A un renuevo castigado por el sol Fue como una llama en la tormenta como ver Solo una gota en la tormenta como ver Solo una gota en el desierto descender Bienaventurado aquel que no hay en el tropiezo Que puede en él creer sin distracción Bienaventurado aquel que puede recibirlo Y dar al rey morada en su interior Y en su corazón Darle habitación Bienaventurado aquel que puede recibirlo Y dar al rey morada en su interior 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 Era una mujer sencilla, adiós ella fue sumisa, vivió para él siempre rendida. Bendita entre las mujeres, su ejemplo será por siempre, bendito es el fruto de su vientre. Al hallar gracia ante Dios, ella dijo en su corazón. Engrandece alma mía a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia y misericordia son de generación en generación. El ángel de Dios le dijo, no temas, él te ha escogido, y a ti su favor ha concedido. Tu hijo será en vestido, de gloria y poder divino, y pronto será en ti concebido. Al hallar gracia ante Dios, ella dijo en su corazón. En grandece alma mía a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia y misericordia son de generación en generación. En grandece alma mía a mi Dios y mi Salvador, pues su gracia y misericordia son de generación. En generación en generación. Música Si fuera hoy esta noche, ¿qué harías? ¿Seguirías tú la estrella? ¿Qué impulsaría cada paso sin remota idea? Sin saber qué encontrarías ¿Tendrías suficiente fe para encontrar al rey? ¿Darías lo que te dijera el corazón? ¿Qué dirías frente a él? ¿Sabrías qué importante es? ¿Recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón Que en un futuro el rey del mundo ocuparía? Tal vez no tengas nada para darle No tienes que impresionarle No está esperando nada que no puedas darle Más bien quiere a ti entregarte La gracia y el perdón que necesitas hoy Lo que tu corazón por siempre anheló ¿Qué dirías frente a él? ¿Sabrías qué importante es? ¿Recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón? Que en un futuro el rey del mundo ocuparía ¿Qué dirías frente a él? ¿Sabrías qué importante es? ¿Recordarías siempre ese momento? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón? Que en un futuro el rey del mundo ocuparía ¿Qué tan fuerte latiría? ¿Qué tan fuerte latiría ese corazón? Mientras tú Llegabas aquí La historia cambió Y allá en Belén Tu luz nos cubrió Todo llegaste a cambiar, mi Jesús Todo cayó en su lugar por tu amor No me imagino este mundo sin ti Quiero este día pensar solo en ti Solo en ti Navidad Se trata de ti De tu gran amor Tu resplandor Todo llegaste a cambiar, mi Jesús Todo cayó en su lugar por tu amor No me imagino este mundo sin ti Quiero este día pensar solo en ti Todo llegaste a cambiar, mi Jesús Todo cayó en su lugar por tu amor No me imagino este mundo sin ti Quiero este día pensar solo en ti Quiero pensar solo en ti Quiero pensar solo en ti En un establo El amor De la ciudad Entre animales Y compañía En los brazos En los brazos En los brazos Y compañía Y compañía Razón Para darle Una habitación Al primero De la creación La voz La voz Alzar Ha nacido El niño Rey Es Emanuel Prometido Desde Ayer El Salvador No hay ninguno Como Él Había pastores En la región Que se rodearon De gran resplandor Cuando un ángel Las nuevas Las nuevas Les dio Ha nacido Hoy Cristo El Señor La voz Alzar Ha nacido El niño Rey Es Emanuel Prometido Desde Ayer El Salvador El Salvador No hay ninguno Como Él La voz Alzar Nos ha dado Salvación Jesús Señor Poderoso Hijo De Dios Y Solo Él Sea la gloria Y El honor Sea la gloria Y El honor Sea la gloria Y El honor En un pesebre Humilde nació Despojado de gloria y honor Nadie creía Que el Rey Salvador Vendría tan humilde sin valor Solo Tú Nadie más pudo hacerlo Tú Sin condiciones Es Navidad Y hemos venido a adorar Hemos traído Adoración Como una ofrenda El Corazón Al Redentor Que nos trajo la luz Dios con nosotros Emanuel Solo Tú Nadie más pudo hacerlo Tú Sin condiciones Sin condiciones Es Navidad Es Navidad Y hemos venido a adorar Al Red Sin condiciones En un pesebre Vendría Sin condiciones En un pesebre Y alguna cosa Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad En un pesebre Una vez más las luces brillan Y la esperanza cobra vida Pues ya llegó Navidad Las melodías nos recuerdan De una canción de paz eterna Que desde el cielo soy yo Con notas de gracia y amor Hoy es hora de brillar En esta oscuridad El mundo regalar La paz y buena voluntad Que hemos firmado En esta Navidad Una vez más las luces brillan Y la esperanza cobra vida Pues ya llegó Navidad Las melodías nos recuerdan De una canción de paz eterna Que desde el cielo soy yo Con notas de gracia y amor Hoy es hora de brillar En esta oscuridad El mundo regalar La paz y buena voluntad Que Él nos vino a dar En esta Navidad En esta Navidad La paz y buena voluntad La paz y buena voluntad Que Él nos vino a dar En esta Navidad La paz y buena voluntad La paz y buena voluntad La paz y buena voluntad El regalo celestial Ha nacido en un portal En humilde condición Ha venido el Salvador Lo esperaban como rey En gran gloria y en poder Mas el vino en su misión Como siervo sin valor Destreciado y desechado fue En carne propia sufrió Todo quebranto y dolor A la muerte fue llevado Y crucificado Dio su corazón Allí Porque me amó Nos venimos a apostrar Ante el Rey de Israel Hoy queremos adorar A ese niño de Belén Él es nuestra salvación Que nos dio la redención Con amor Con amor nos perdonó Toda deuda y transgresión Despreciado y desechado Despreciado y desechado fue Allí Porque me amó Porque me amó Porque me amó Lo sé Lo sé Alrededor, árboles y regalos Una estrella brilló, me hizo sentir amado La familia llegó, hay sorpresas y abrazos La casa se llenó, de amigos e invitados Todo el mundo se mira feliz, algo vino a alegrar Y esta música te hace sentir, que es un tiempo especial Al fin, llegó la Navidad Y trae, solo felicidad Llegó, llegó la Navidad Nos da la enseñanza de amar La cena se sirvió, el momento anhelado Un regalo se abrió, la fiesta ha comenzado Todo el mundo se mira feliz, algo vino a alegrar Y esta música te hace sentir, que es un tiempo especial Y al fin, llegó la Navidad Y trae, solo felicidad Llegó, llegó la Navidad Nos da la enseñanza de amar La misma estrella me viene a decir Que un día como hoy Hoy, pudo ver lo mejor que pasó Nació Jesús el Señor Y así, llegó la Navidad Y trae, solo felicidad Y trae, solo felicidad Y trae, solo felicidad Llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó la Navidad La Navidad La Navidad Llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó la Navidad Es un malichiño La Navidad ¿Uno?, en el fin El riesgo de amor Y así, lo decía Que en un pesebre el Mesías nos vino a dar Por eso quiero cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Como un abrazo que no lo esperaba Fue el regalo de Dios que del cielo bajó Es una vida que no imaginaba De caminar a su lado y vivir en su amor Por eso puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Por eso puedo cantar Por eso puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él Por eso soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Ahora tengo razón de vivir en esta Navidad Puedo hoy sonreír y por Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él es todo lo que yo soñé